Noticias Z. El alcalde Enrique Peñalosa y la secretaria de Educación, Claudia Fuentes, entregaron a la comunidad las nuevas instalaciones del Colegio Nidia Quintero de Turbay, donde miles de niños y jóvenes contarán con más y mejores espacios para recibir una educación de calidad. Estamos entregando un edificio que tuvo una inversión de un poco más de 21 mil millones de pesos. Es un motivo de orgullo para la localidad. Esperamos que además se convierta en el centro de actividades de todo el barrio. El alcalde Peñalosa con esta entrega sigue avanzando para poder dejar 34 edificios nuevos para colegios existentes como este, que se unen a los colegios nuevos en lotes completamente nuevos, lo que termina siendo un inmenso legado en infraestructura para la ciudad. Hasta el 14 de junio están abiertas las inscripciones para participar en el segundo festival de cortometrajes Yo Puedo Ser, que busca visibilizar los talentos audiovisuales de los estudiantes de las instituciones educativas distritales. Más información en www.yopuedocer.educacionbogotá.edu.co Esta semana se llevó a cabo el conversatorio con los rectores de los colegios distritales, donde se realizó un balance del trabajo realizado y se compartieron diferentes experiencias de liderazgo en las instituciones educativas. La secretaria de Educación Claudia Puentes, junto con la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte María Claudia López, estuvieron en la última emisión de la Caja de Herramientas, hablando sobre las claves para despertar en los niños el amor por la lectura y la escritura. No te lo pierdas todos los jueves a las 4 y 30 de la mañana por Caracol Radio. Alcaldía de Bogotá